Muy buenas tardes, 23 de enero del año 2023, son las 3 y 30 minutos de la tarde. Vamos a retomar las oraciones y la reflexión, la sabiduría que maneja Cherry Kwan para el día de hoy. Dice así, la oración de hoy. Es un nuevo día, el sol ya despunta sus primeros rayos, y yo lleno de amor y gratitud, doy gracias, amado Dios, por el maravilloso regalo de la vida, y por permitirme despertar a vivir una nueva semana que sin duda estará llena de retos y también de alegrías. Lo importante es que mientras tú camines a mi lado, Señor, será una semana maravillosa de gloria y triunfo. Por favor, guíame en cada una de las tareas que tengo que realizar en esta semana. Ilumina mi mente, aclara mis ideas y acompáñame en mis jornadas. Amado Dios, te pido que vayas conmigo a donde sea que yo vaya, y que seas tú quien dirija cada uno de mis pasos. Tu presencia en mi vida es importante, Señor, y cada día que pasa necesito más de ti. Te suplico que nunca me abandones, que me cubras con tu manto de fuerza y amor, y si por algún motivo tuviese temor o dudas, susúrrame al oído para recordarme que tus planes siempre son mejores que los míos. Y que no tengo por qué dudar, porque tú sabes que es lo mejor para mí, para mi vida, y siempre llenas mis días de hermosas bendiciones y prosperidad. Te pido también, amado Señor, de infinita misericordia, que tomes y lleves de la mano a mi familia, líbralos de todo mal y peligro. Llena sus vidas de triunfo, amor y paz, y permite que cada noche regresen a salvo a nuestro hermoso hogar. Amado Dios, te entrego esta semana que empieza, por favor, llena mi vida de bienestar, prosperidad, amor y alegría. Te pido que camines a mi lado y que permitas avanzar, y me permitas, y me permitas avanzar con paso firme hacia mis sueños y más grandes anhelos. Dios, en ti confío y sé que tú cumplirás tu maravillosa palabra en mi vida. Amén. Consejo angelical de hoy. Estás rodeado por mentores espirituales poderosos que te apoyan y, por supuesto, Dios te cuide y te ayuda. Los ángeles te visualizan, te cuidan y te aman. Si algo te sucede, los ángeles intervendrán inmediatamente. Te avertirán y te protegerán. Si tienes miedo, te consolarán. Si estás confundido, te dirán qué hacer. No estás solo y no deberías tener miedo y haber perdido tus nervios. Tus ayudantes están cerca. Mira alrededor y verás que tus colegas constantemente te apoyan y te ayudan. Los ángeles te llaman más a menudo a comunicarte con Dios. Cuando es difícil y atemorizante, acude a Él mentalmente por ayuda y verás pronto la evidencia de que Él siempre está disponible para ayudarte. Si tienes dudas, pregúntate a ti mismo y Dios te ayudará a romper con tus miedos. Reflexión de hoy. Siéntete orgulloso de cada cicatriz en tu corazón. Cada cicatriz tiene una lección de vida que aportar. Cuando nos graduamos en la escuela o en la universidad, nos sentimos muy orgullosos por haber logrado ese título que tanto nos ha costado. La vida es lo mismo. Es la materia más difícil que nos toca llevar. Entonces, ¿por qué no nos vamos a sentir orgullosos de nuestras cicatrices? Claro que debemos estarlo, porque son estas las que han logrado que tengamos más fortaleza. Estas fueron las que nos hicieron sobrepasarnos a nosotros mismos para seguir adelante. Las que, a pesar de lo difícil que haya sido la situación, nos enseñó que debemos despertarnos día a día y seguir adelante luchando. Aprendamos a convertir todas situaciones difíciles de un arma para luchar, para coger fuerza y decir, sí, yo pasé por esa situación y mírame, aquí estoy y aquí sigo adelante, luchando y logrando más cosas por mi vida. La vida nos da millones de lecciones y si estamos atentos a aprenderlas, a la primera no nos lo va a volver a repetir. Porque recuerda que las lecciones es mejor aprenderlas una vez a la primera clase, tal cual lo hemos hecho en la escuela. Porque, al igual que cuando éramos pequeños, si no aprendíamos la lección, nos tocaba repetirla una y otra vez. Pues, en la vida pasa lo mismo. Nos repite las lecciones una y otra vez, hasta que las entendamos, y así que seamos buenos aprendices, y sintámonos orgullosos de haber superado la prueba. Bendiciones de luz por Cheri Kuan. Bueno, estimados amigos, a mí en verdad me conforta mucho leer los consejos de Licales, la oración del día de hoy, la reflexión del día de hoy. Para mí, en verdad, mientras voy orando o leyendo la enseñanza del día, uno va como en un proceso de meditación, continuo. Uno va meditando, uno va pensando, uno va analizando, uno va procesando lo que aprendemos día a día, y buscamos en dónde fallamos, en qué nos equivocamos, y cómo podemos trascender dicha prueba, y cómo ser mejores personas y mejores seres humanos. Y, por supuesto, dentro de la fe, mejores cristianos, creyendo en Dios, nuestro Señor. Entonces, no hay que largar más de lo necesario este video. Espero que la reflexión de Cheri Kuan, del lunes 23 de enero del año 2023, sea de tu agrado. Y, bueno, como siempre, yo digo al final de cada video, si en verdad te gustó el video, por favor, regálame un like, para saber que en verdad te gustó, un me gusta. Si querés suscribirte al canal, y acompañarme en estos conversatorios, en estas opiniones, del acontecer mundial, lo que, lo que, en verdad, lo que Dios pone en nuestro corazón. Más que todo, trabajamos, enseñanza de ajedrez, pero yo prefiero aperturar los temas y abrir el compás para tener más posibilidades de analizar lo que, en verdad, Dios siembra en nuestro corazón. Si querés suscribirte, bienvenido sea, me ayudarías a evolucionar, a crecer en YouTube. Si tienes algún comentario que hacer, bienvenido sea, yo procuraré responder todos los comentarios que veo. Y si querés compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos por igual. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 23 de enero del año 2023. Son las 3 y 39 minutos de la tarde. Que tengan todos un excelente día. Bendiciones para todos. Mucha luz para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Estimados míos.